con aceitunas, nueces y patatas. Pues huelen muy bien. Muchas gracias. Permiso. Damos gracias al Señor por permitirnos probar estas delicias culinarias de remedios, quien sin duda tiene el don del sazón otorgado por el Altísimo. Amén. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo cocinas remedios? Eso está delicioso. Que no te dé remordimiento, cariño. Ese dinero es tuyo. Bastante te has notado los ojos bordando. Venga, vamos, antes de que despierten. ¿Y si se me ha ido de las manos y...? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosas tienes, de verdad? Es que no oyes como ronca. Estas mojas están hibernando. Vamos. Espera. Se me olvida lo más importante. Pero ¿qué puede ser más importante que los duros ahora? Esto. ¿Qué? Oye. ¿Qué? ¿Qué? Oye. Gracias por ver el video.